¿Queréis aprender a sustituir un color en Photoshop en menos de un minuto? Pues quedaros a ver este vídeo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial de Photoshop. Hoy es un tutorial sencillo, es fácil. Vamos a aprender a sustituir un color con tan solo tres clics. Vais a ver que es muy sencillo. Este tutorial vale tanto para gente principiante como para gente más avanzada. Os lo voy a enseñar todo desde la pantalla del ordenador para que lo entendáis mucho más fácil y para que sepáis paso a paso lo que voy tocando. Y si no queréis perderos próximos vídeos de tutoriales de Photoshop, podéis suscribiros al canal y estaréis apoyando este tipo de contenido gratuito. Vamos a pasar a la pantalla para verlo más claro. Bueno, pues ya tenemos nuestra imagen aquí abierta. Vamos a sustituir este color rojo por cualquier otro tipo de color y vamos a cambiarle incluso la intensidad del color. Vais a ver que es muy sencillo, es muy fácil y lo vamos a hacer en menos de un minuto. Yo diría que en 30 segundos lo podríamos hacer. Bajamos. Lo primero pinchamos aquí para añadir capa de ajuste. Vamos a tono, saturación. Como veis se nos abre esta paleta. Y en esta paleta lo que vamos a hacer es darle el color que es predominante. En este caso es el rojo, en el vuestro es otro color, podéis añadirlo aquí. Vamos a darle a rojo y como vais a ver directamente estoy cambiando el rojo. Puedo cambiar la intensidad del verde, subirlo o bajarlo y podría ir variando el color perfectamente. Como veis es una cosa muy fácil y muy sencilla. Como veis es algo sencillo, muy rápido, muy fácil de hacer. Ya podemos sustituir en nuestras fotografías cualquier color que queramos. Sabéis que podéis suscribiros al canal para estar dándole apoyo a este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau.